Hola, mi nombre es Adrián Ramírez y nos encontramos en el laboratorio electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. El día de hoy miraremos la utilización de la herramienta ponchadora para RJ45, muy utilizado en las redes de datos para la conexión de equipos como router, switches a computadoras. Para realizar este procedimiento utilizaremos los siguientes elementos, cable UTP categoría 5E, unas pinzas de corte, conectores RJ45 y la ponchadora para conectores RJ45. Recordemos que para este procedimiento podemos utilizar dos normas técnicas existentes, la 568A o la 568B. Para este caso utilizaremos la norma 568A. procedemos a pelar el cable UTP más o menos de 4 a 5 centímetros de largo, quitando la chaqueta exterior. Luego separamos los pares de cobre que se encuentran en este momento trenzados y cortamos el alma del cable, que no la utilizaremos. Retiramos este hilo y procedemos a retirar el entorchado de cada uno de los pares. Una vez desentorchados los alambres utilizamos la norma técnica 568A, la cual nos dice el orden siguiente. Blanco verde, verde. Blanco naranja, azul. Blanco azul, naranja. Y blanco marrón, marrón. Cuando certifiquemos este orden procedemos a cortar más o menos los alambres a una distancia de un centímetro con una herramienta cortadora. Verificamos que tengan, que los alambres estén en línea. Y procedemos a la instalación del conector RJ45, certificando que todos los alambres ingresen hasta el fondo del conector. Verificamos que los alambres hayan ingresado hasta el fondo del conector. También debemos verificar que la chaqueta ingrese al menos entre 3 y 4 milímetros al conector, ya que a la hora de ponchar esto nos servirá de resistencia mecánica. Ingresamos el conector a la herramienta en la ubicación para el conector RJ45. Certificamos que el cable y el conector ingresen hasta el fondo de la máquina y procedemos a ponchar. en este caso podemos realizar el ejercicio entre 2 y 3 veces. Como podemos observar, el conector quedó bien sujeto al cable. Como pudimos observar, el correcto uso de esta herramienta nos garantiza el poder construir cables que cumplan con estándares para una correcta comunicación entre los equipos de una red. Gracias.